Selan, 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 selan Selan, selan, selan Eh, eh, selan, selan Eh, eh, selan, selan ¿Dónde vos comierme, selan, selan? Dónde vos comierme, selan, selan Eh, eh, selan, selan Eh, eh, selan, selan Eh, 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 selan, selan Si a falaka lancela, si a ya deta e ancela, si a yalti deta e ancela Si a nafata lancela, si a da ina ilancela, si a fenana ilancela Si a hoti deta e ancela, yo aza uja kila nesela, si a ande a jida lancela Si gigolala toncela, si a wala ta koka danki ancela Si beko do gata asela, si jongol do gata asela Si gigolala toncela, si a mi via asela Selan, 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 se a ira lancela, selan, 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 selan Si a ande a falaka lancela, si a na borta lancela, si a na borta lancela Si a borna ta lancela, si a nafata lancela, si a nafata lancela, si a yombata lancela, si a fenana ilancela Si a yombata lancela, si a yombata lancela, si a yombata lancela, si a yombata lancela, mi coqui coltumbidi Sela, selan, 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 selan Zahid Ayaka Camarazilu Zahid Ayaka Camarazilu